¿Qué le pasó? Tan feo que se comportó así aquel día. Que nosotros fuimos a explicarle, a que nos diera la cara. ¿Qué le pasó? Mire, es que la verdad es que una... Gracias por estar aquí conmigo, la verdad. Ya te lo miramos aquí, pues. Yo ando aquí buscando mi cena ahorita. Y aquí la llevo lindada. Entonces, yo en ese instante yo estaba pensando, no sé qué cosa, la verdad. Pero ustedes saben de que uno tiene que retafacizar a la gente que está viendo ahorita. Y los zorros con su prevenencia, algunos todavía, ¿verdad? Y yo les deseo que estén pasando una verena vida y un rato año nuevo a mi gente, ¿verdad? Que siempre me ha reconocido. A ver quién es gente, porque la gente que tenía con nosotros, así como se comportó aquel día. No, 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 yo sé que sí, pero... Si están sentidos conmigo, pues, a ver, uno tiene la culpa, porque la verdad es una cosa a ustedes que... Ya, bueno. Uno, sin recapalizar, uno... Yo de día, dije yo, pues, yo no esperé mucho. Claro, yo reconocié a mí también. Pero ahora, anoche, estoy pensando, ¿verdad? Al verme ahí en mi partito, dije yo, sí, 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 sí. Reconoció que el canal de Borón y Misteriosa se lo hacía. Sí, yo dije. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿hay un dicho o este Brizuela? Sí, pero en ese aspecto yo le voy, yo le voy a dar este toco en decirle, y... Manuel Gustavo también, espero que me comprenda, que yo, pues, no... Ahorita estoy en el canal de Berlina, y yo sé que la hipótesa, pues, me ha tomado mucha experiencia también. Porque yo me la he portado bien también a ella, y a mi gente que tengo en el canal de Berlina, pues, Ellos me apoyan bastante. Este es Relaya, saludo. Entonces, yo... ¿Se escucha la música, gente? Yo tengo que ayudar a la hipótesa por mientras ella, pues, ella me necesita cuando la no se ve. Entonces, la forma mía... ¿Ella lo necesita a usted? Sí. Ah, ¿en qué le ayuda a usted? En algunos aspectos que cuando vamos a grabar, que son así, para llevar al niño y todo, no, ella le decía que es imposible. Ah, para esa forma lo ocupa. Exactamente, sí, para llevar al niño, ¿eh? Entonces, yo aquí estoy compartiendo con ella ahorita. ¿Hoy? Entonces... Ajá. Yo les agradezco definitivamente lo que vieran conmigo. ¿Y cómo te caíste? Ay, por hola. Es que vos caminas como loco, qué barbaridad. ¿Y dónde? Muy difícil de olvidar lo que ustedes dieron conmigo. Y con la gente que me ayudaron. Entonces, en estos momentos, pues... Es que caminas como loco, qué feo, por eso me da miedo a caminar con vos. Imagínate que he ido yo con esta niña, choc. Yo, mis palabras, la verdad, son estas, de que yo no olvido, como han dicho, de que yo soy malagradecido. Pero yo no soy malagradecido, porque si no fueran ustedes, yo no estuviera... Lo estoy ahorita cumpliendo, claro, claramente. Y yo voy a estar detentivo. Así es, Margarita. Sí. Yo voy a estar detentivo de que yo no... ¿Se escucha bien la música? Que terrible. Yo voy a estar detentivo. Pero no creo que se escuche. Véngase para acá, no sé. Es que se escucha bien. Es que hay música por todas partes, hay música. Si quiere, véngase para acá, para que siga hablando. Ya nos vamos, amor. Creo que acá nos escucha. Aquí. Creo que aquí nos escucha, gente. Como le iba diciendo, Dios está detentivo de que yo no he olvidado lo que han hecho conmigo. Porque yo me recuerdo de la gente que me ayudó y todo eso. Es que se sacrificaron por mí, en sus trabajos, en sus oficios. Y gracias a ellos, pues, yo les deseo grandes bendiciones de parte de Dios. Que siempre los siga bendiciendo, en sus trabajos, ¿verdad? Para que sigan ayudando. A la gente necesitada, porque yo sé que la obra que viene conmigo, es una obra de que Dios la ha reconocido y la reconoce hasta la vez. Y entonces, yo sé que Dios lo está bendiciendo por la obra que han hecho conmigo y con otras gentes también, de que ustedes le han ayudado con mis viviendas. Otra de mis palabras es que ustedes han trabajado duramente también por ver a personas en sus techos dignos, que los han visto con necesidad. Y sé que ustedes, pues, están participando con ustedes, es algo maravilloso. Porque el portamiento de ustedes, sus canales, que han tenido, yo los admiro, que ustedes, pues, ven por las personas de que necesitan. Y, pues, poniéndome a mí primeramente en la primera plana, han hecho bastantes obras. Sí, es maravilloso. Y esas obras son recompensadas para ustedes. Yo sé que sus canales nunca van a caer al suelo, siempre van a seguir adelante. Y yo, pues, yo siempre les pido a Dios por ustedes, me crea. Cuando yo me acuesto, yo les pido a Dios por ustedes, por sus niños. Ay, Dios no vaya a estar efectivo, que yo oro por ustedes. Allá en mi mil hogares, ustedes encuentran que Dios me los bendí, que me los cuiden por la noche. Yo allí voy. Y yo sé que mis palabras, pues, también, yo creo que ustedes pueden estar sirviendo de buena bendición, porque yo les pido a Dios por ustedes a cada momento. A cada momento. Sí. Y por qué motivo usted actuó de aquella manera tan fea, ordinaria que lo crea usted? Es que yo le voy a decir la verdad. Es que yo... Bebé, saludo. Yo, en ese momento, voy a hablar así. La verdad. La verdad de las cosas. Yo me sentí molesto. Porque yo... Bebé, saludo, mamita, saludo, bebecita. Que me pusiera a Andaluz. Pero después me arrepentí. Que José López y Jimmy Turcio habían llamado. Y que yo anduve muy... Miguel, saludo, bebé. Muy precipitadamente. Jimmy, saludo, Jimmy. Yo fui el de la culpa. De que caer en ese error. Entonces, pues, por no tener espera, ¿verdad? Yo... El dinero de todas las izquierdas ni estaban en las manos de nosotros. Yo... Exactamente. Para que usted exigiera. Yo reconozco... Esa mala situación que yo tuve. Entonces, pues, espero de que me comprenan. Y me disculpa. Bruno, saludos para Brizuela, dice aquí. Gracias, gracias, gracias por darlo bien recibido. Dios me la bendiga. Entonces, yo le voy a decir que yo me perviviste demasiado. Y como dicen que mucho abarca poco a fiesta. Usted pensó que abarcar bastante. Si no me pudieran... Yo tranqueé las puertas para que me apoyaran la luz. Y hasta la vez, si no me la han puesto. Oh, qué bien, ¿verdad? Entonces, ahora yo soy el culpable de esto. Yo reconozco que el equipo dormido. Y usted dijo que voy a... Aquí me venga a mantener tocadito. Pensó usted, ¿verdad? Entonces... ¿Verdad que eso pensó usted? Que no le iba a faltar los de 500 todos los días. Eso pensó, ¿verdad? Claramente, pero... Yo llevo una conclusión de que... De que la escritora Arbelina, pues, en su canal... Eh... Ya se sabe de que ella tiene pocas... Tendidora, pocos inscriptores y todo. Porque ella ha comenzado muy de media y baja. Y desde su canal, pues, hasta ahorita va superando bastante el canal de ella. Y desde donde yo entré al canal de ella, yo he sentido de que ha tenido un peso para aquí. Año no para abajo. ¿Cómo dice? Eh... Ha tenido algo, una como suspensión para arriba del canal. Ahora que yo estoy con ella, yo le he tirado bastante amistades de pie, pocos, que están suscritas de San Andréa y todo eso. Porque tengo amistades de San Andréa y todo eso. Adiós. Sí, que ya se han cumplido de San Andréa por la forma de que yo me comporto con la gente, ¿verdad? Para las amistades que tengo con amistades, que son amistades bien sinceras, bien apegadas a mí. Porque, por el oficio que hacía, yo tengo con amistades aquí en Chocó. Entonces, yo, pues, yo, hasta ahí, creo que, como les voy a hablar así, ahora, sí me siento remordido. Con un remordimiento y algo resentido por lo que yo hice de parte mía de no esperar a estas dos personas que me ayudaron a ayudar con la luz. Yo me siento sumamente arrepentido y no sé qué hacer. Ahora, yo, siempre que llevo al cuarto, yo me pongo a tratar de que yo anduve de buena gente y que yo anduve de mala gente con ellos. Pero sé que, mil disculpas, y espero de que ustedes, pues, también estén adelante trabajando altamente como lo han hecho. Vamos a dar agua cero y todo eso, porque ustedes sé que han sufrido maternales, aguantando agua, aguantando frío, todo eso. Pero Dios, todo eso lo tiene bien compensado para ustedes. Yo siento en mi corazón de que Dios no los ha dejado a la mano y no los va a dejar tampoco, porque siempre siguen los mismos trabajando directamente, no para atrás, sino para adelante. Porque son los sentamientos, son las buenas ideas. Entonces, ustedes tienen... Marlon no lo mandó directamente así a ventanilla, Marlon por Monigran. Sí, entonces, yo me alegro de que la hayamos visto nuevamente a ti, pues. Yo, como le digo, yo no ando en malos papis, yo 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 ando en mi panita. Y todo eso ya para ir a mi cuarto. Y saludando a la gente, ¿verdad? Que nos está viendo que... Pero una pregunta que le voy a hacer Una pregunta que le voy a hacer a usted Díganme la verdad A usted lo más aconsejado Y te golpeaste vos Te golpeaste Te golpeaste Te golpeaste No, yo lo voy a hacer Te golpeaste Ah, entonces no te golpeaste No, yo lo voy a hacer A usted lo más le aconsejaron Claramente sí, ¿verdad? No, lo más le aconsejaron Saludos padre, dice José López Gracias, gracias, gracias Aquí estoy, mire Dice Jimmy, lo bueno que reconoce Dice Jimmy Gracias, gracias Jimmy Sí, yo La pregunta que usted me ha hecho Yo la voy a responder Bueno y sanamente Ya que me ha hecho esa pregunta Para mí Eres una buena pregunta Digamos Que me está preguntando Que a mí me ha mal aconsejado No Yo es una decisión Así es, bebé Así es Que tomé propiamente Pero A veces uno camina en caminos equivocados ¿Verdad? O fue una decisión que usted tomó propia Sí, exactamente Con la decisión propia A mí no ha habido Ni amigos Ni los demás Youtuberos Que me han dicho Tal vez Que yo Agarre Niño, saludos ¿Cómo está? Esa decisión mía Pero Esa decisión Saludos, saludos ¿Cómo está? Esa decisión que yo tomé Es una decisión Absurda Para mí De mi pensamiento Ahora Yo no creo Yo no me siento bien Me dice aquí José López El sobrino Dígale Si le puso la luz La orbelina No Hasta la vez Estoy sin duda No 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 he tenido Recompensas ¿Verdad? Don José Saludos Don José Mira Don José Las andarias que le mandaron a la niña Chequecito Te requeda Gracias Oiga Llevan dos veces Que se la ha puesto Ok Sigue hablando Don Grisuelo Hasta la vez la luz No me han puesto Porque No sé Verdad Porque La gente De ella A mí me tiene Cariño y aprecio También Porque Por la forma Que yo me expreso Con ella Por la forma De hablar Y todo No ha llegado El caso De que me van A poner Todavía Los suscriptores De ella No ha llegado El caso Ah Yo pensé Que ella tenía Su luz Más bien No 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 Todavía No ha llegado De ese caso Todavía Pero Vamos a ver Marlene y San Así es Entonces Yo sé Gracias Niño Gracias Por ese cariño Que me tiene Nos tiene Gracias Oiga No me pierdo Sus videos Muchísimas gracias Niño lindo Oiga Gracias Gracias Si entonces ¿Usted pide disculpas Por lo que se portó Don Brizuela? Si Yo le pido disculpas Por el mal portamiento Por el mal pensamiento Y por el momento En que yo estaba Teniendo Una Fuera de ley Digamos Fuera de mi personaje A mí A mí me ha dañado Bastante Yo comprendo Que me ha dañado Porque yo sé Que tengo mi gente Y pues He comprendido Que yo he tenido La culpa Muchamente No Todos tenemos Errores Pues Usted siempre Bueno Los primeros días No nos hablaba Pero ya después Nos empezó a hablar Aquel día Yo iba a planchar Mi pelo Muy de mañana Me habló Y ahorita Yo venía Andaba con los niños Allí En el tren Con los dos niños Y yo venía allí Pues Yo venía de un sol Y él me paró Y él me paró Y Tenía Tenía algo Algo de pensamiento Usted De que Yo decía Pústica No sé Pero me he portado Mal Y entonces Ahora pues Yo he estado pensando Digo yo ¿Cuándo los voy a ver Para Darles Un En vivo Un video Y Para Decirles Que yo siempre estoy Bien con ellos Es mi pensamiento Y Entonces Yo me he sentido Un poco mal Por eso Y entonces Gracias a Dios Que nos encontramos aquí Y Siempre Siempre Hay Hay momentos Subieron a la música Hay momentos De que uno Aprecia a las personas Porque ustedes Subieron la música Yo la aprecio Que les he tenido Siempre Les sigo teniendo La aprecio ¿Me entiendes? No es que yo me Yo me he apartado De ustedes Directamente De la amistad De la aprecio Que les tengo Todo eso El cariño Que les tengo A ustedes Porque ustedes Me sacaron Hasta de la enfermedad Que yo estaba Padeciendo Nací de sobrino Por medio Por medio De ustedes Esta muchacha Me mandó La medicina Para mí Todo eso Me ha puesto A pensar Que yo Bueno Voy a decir así Me he portado mal Porque mal agradecido En ese aspecto Pero Ahora he reconocido Que ha sido Un error Muy grande Porque yo Si no hubiera sido Ese muchacho Que me mandó El dinero Para La enfermedad Que tenía Yo ya estaba Dando ya Los últimos pasos Digamos Y gracias a Dios Y gracias a ella Y gracias a ustedes Que nos pidieron En la cámara Ese día Que yo había Manos Luchado En la cara Y Ya pues Por ustedes Y por ella Y por yo Y yo estoy vivo Hablando estas palabras Limplemente Mis palabras Simple 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 En algo Que Me sirven a mí Y para la gente ¿Verdad? Yo deje que ustedes También pudieron Sobran mis arena En mí Y me vieron corriendo Y así Para allá Y hasta allá Conmigo Y La vacuna La botánica Y hasta Cudumada La vacuna La vacuna La vacuna A Gabriel Entonces yo me recuerdo Madre Saludos Madre Yo me recuerdo A cada momento Pati Saludos Pepe Renita Saludos A cada momento A cada pato Miki Saludos Lo que ustedes Dieron por mí Los light Gente Lo que Dios Hizo por mí Lo que la muchacha Hizo por mí Son algo Tres cuestiones De que a mí Me han remordido En mi conciencia Porque Como lo vuelvo a recalcar Así es Glen Ya estuviera Hijo ¿Cómo estás? Saludos Tierra Porque ya En la enfermedad Era mortal Lo estaba comiendo Este chavo Agua de la cabeza Sí Cuando usted se acostaba La almohada Amanecía mojada Mojadita de agua Mojadita Empapada en agua Empapada en agua Gracias a Dilcia Dios la bendiga Tenía a su mamá enferma Yo a Dilcia Núñez Yo la tengo En mi corazón En mi mente En mi pensamiento Y todas las noches Yo le pido Todas las personas Que me ayudaron En esta nación No crean De que Yo me he olvidado Directamente De ellos Yo siempre A Dios le pido Por todo lo que me ayudaron En los dos canales Y mi agradecimiento Sigue Para adelante Porque ustedes Vamos con los likes Gente Estaba bien enfermo Entonces La enfermedad Que yo tenía Era un costal Era muy grave Demasiado Vale que Dios A Dios fuerza De Dios Y me puso Ustedes por delante Primero Y luego Que junto La muchacha También a mi familia Por eso Gracias a Dilcia Yo reconozco Todo lo que han hecho Conmigo Y que no crean De que yo no estoy Reconociendo Lo pidieron Conmigo Y yo sé Que Dios Lo va a bendecir En gran manera En gran manera Lo va a bendecir Dios Porque Dios No se pega Con nada A Dios Siempre Al que da Le da Y al que no da Más bien Es pita Por miserables De que son Y en esta zona Hemos bien Lo que dicen Más Vamos con online Gente Gracias Yo soy Guanaju Muchas gracias Yo sé que estoy En otro canal Pero yo les deseo Buena suerte A mi gente A los que me ayudaron Y pidiendo A Dios Cada día Por ellos Y en el día Que me encuentren Onde a Padre Trabajo Que Dios Vaya a salir Y por ahí No me nievo Cuando me llamo De la noche Que me encuentro Que me pongo Que Dios Por cada uno Que nadie Lo va a dar Tampoco Porque Hay personas Que dicen A mi Que no No agradezco Pero no Si no agradecieran Yo no le pide A Dios Por cada uno También se disculpa Con los suscriptores También También Yo me disculpo Con ellos Fue el error Que yo tuve Si Con cada uno Yo me disculpo Porque Las disculpas Sobre todo Peor que nosotros Que estamos En las redes No podemos No podemos Ser tan Duros De corazón Yo he sido Una persona Bien Bien así Una persona Frágil Lobos Saludos Una persona De que yo soy Ayudadora Cuando me toca Yo lo hago Defendidamente Y yo sé Que esto Me ha llegado A sentir Bien ahorita Que me hemos encontrado Aquí con usted Si Claramente Te lo digo ¿Y qué hacía ahí Don Prisuela? De él Saludos No Me vine de acá De comprar la comida De Patepluma Que ya más bien Me la regaló Patepluma Llega De ahí Bruselas Me di Yo corazón Ahí lo vi Sí Entonces Me vine por acá Dando vueltas Por ahí A ver que miraba Ahí No Bueno No buscando mujeres Yo no buscando mujeres En el parque Si Don Prisuela Las encontraba Acá por el parque Por acá Por el parque Encontraba Don Prisuela Mira Mirándolo Adorno Nada más Entonces Yo ahorita Pues ya voy a Ver si 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 Pero Mi gente Pues vuelvo a repetir Que me disculpe De gran manera Lo que yo hice Dije María Brizuela Rejima muchas bendiciones De parte mía Que Dios siga Orando su vida Siempre Dice Doña María Rodríguez Vaya Vaya María Rodríguez Muchos Saludes Para usted También Para saber Navidad Ay Por eso Para el año Nueve Que Dios Me la bendiga Grande Rica Grandes bendiciones De parte mía Que Dios Esté con usted Donde vea Que me encuentre Entonces Yo le digo De que Esos son los errores A los hermanos Usted Usted Echa de ver Que cometió Un error Y que sentía Usted Cuando nos encontraba Y no nos hablaba Nos paraba la cara Algo Usted sabe Que Satanás Trabaja En varias áreas Ese día Yo andaba No sé Como De mi pensamiento Andaba Andaba Frustrado Porque Frustrado Digo yo Porque Ese día Pues Yo debía Un chingo De dinero Debía dinero Saludos Wanda En los comedores Y entonces Yo también las acepto Dice su hijo Se lo que el sobrino Está bueno Está bueno Mi hijo Siempre se acuerda Se escucha la música Verdad Entre esta perro Entonces Yo sé Que Estoy muy satisfecho Muy alegre Hoy Hoy no voy a pasar Tranquilo No Pensando No No Ustedes Que Ustedes Están Pasando En Más De Mí Todo eso Yo sé Que Nunca Lo Han Hecho Ni Lo Van A Hacer Porque Yo Fue Unico Error Que Estuve En Los Meses Que Anduve En Los Canales Yo No Le De Ninguna Mala Pasada Yo No Lo Respeté Ni A Los Ni A Ustedes Ni Bueno A Nadie Yo Siempre He Seria Y Una Persona De Que Me Ha Gustado Respetar Bastante Yo En Las Red Sociales Todo Mundo Lo Si Ahí Ya No Va Entonces Tienes que Filarse Uno Que En Las Red Sociales De Caminar Dos Pies Juntos Para Que La Gente Lo Aprecie Y No Lo Vaya A Aborrecer En Vez De Que Lo Aborrezca Mejor Que De Diario Si Porque A Diario De Las Sociales Porque A Gente Que Me Mira A 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 ¿Cómo se ve que ustedes han sido? ¿Han sido? Yo siempre en el viejo canable Ustedes han sido mi familia para mí Sí Ustedes han sido mi familia Porque ni mi familia ha hecho lo que han hecho Ustedes han hecho conmigo Vamos a seguir hablando, fíjese que la niña andambre Vamos a seguir hablando Que tengan buena, feliz noche Y disfruten de la navidad Y hermano Gustavo También pues que hay que me disculpen Juntamente con Con mi gente que yo tenía en ustedes Yo les pido disculpas, infinitas disculpas Y mis palabras son Que Dios me los bendiga y me los guarde En esta noche y que tenga un sueño reparador De parte de Grisuela Que no se los pida De nadie Entonces son mis palabras Para cada uno ¿Qué planes tiene ahorita para el 24 Grisuela? Pues yo los planes que tengo No son planes Malos planes Yo los que tengo Nada malos planes Es dormir Cuidado Es que acostarme a las 12 de la noche en delante Porque yo no salgo a vagar No Sí, ok, vamos a verlos otro día Oiga Un placer verlos, Grisuela Vaya igual Sí, vaya, vaya Dice solamente todo Dice Hay, hay música bastante Voy a hablar un poquito Vaya, Brizuela Pasa feliz noche Vaya, Brizuela Vaya, pues adiós, Brizuela Adiós, adiós, adiós a toda mi gente Si, vaya Pase buenas noches Vaya, Brizuela Dime que voy a hacer Por tenerte de cerca Adiós Adiós Allá, donde Apixx 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 Apixx, acá, pues Sí, Apixx Ahí está, que está acá No No, allá donde Donde está Catracho Bueno, Catracho es acá, mami Ay, escucha Le pasamos ahorita donde la balbina La niña quería ir a otra parte Gracias, bueno, vamos a ir Antes que andamos ahí La andaba caldando Gracias, ahí el papá anónimo Le ha puesto Giselle Borola Borola le ha puesto el papá anónimo Entonces andamos ahí, andaba caldando Un hotelcito Y ahorita tiene hambre Entonces la llevo a comer Muy vale con todos Si por qué va a comer Bueno Eh, dice Qué linda te ves con tus niños Aquí ando con los dos Tal vez me acompaña Vamos, tal vez llevo rápido Llevo Ah, pero llevo en medio Ahora, está viendo cinco minutos Aquí vengo con nosotros Me da miedo con el niño Porque mucho pesa Levanta la cámara Levanta la cifra arribita Así 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 Por acá está para el niño No se mira Giselle Allá está para el niño Ya le vamos a entregar los 1300 Que le mando a María Giselle Para que te compre tu estreno Esto lo vamos a entregar acá Por eso no quiero cortar el envío Anda hambre la niña Ay, yo ando frío Ya ando frío Ay Bueno Encontré a Brizuela Nos bajaron Nos bajaron Nos bajaron La balbina nos bajó En el parque En el parque En una esquina Y encontré también El hermanito de Borola Y ahí Más acá encontré Brizuela Porque yo iba allá Ya estaba allá Si tenemos buena suerte Un solo Yo venía caminando Después de un solo Me paró y me dijo Yo quiero hablar con usted Quiero pedir disculpas Dice Y que me haga un video Me dicen pues Yo siempre le había dicho Que disculpas Dice tú Un niño Bueno Ay La policía La policía Ya voy a leer los comentarios 8 segundos 7 segundos La pasamos Para que la niña vaya a comer Ya voy a leer comentarios Ah Ya Seis Seis Yo 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 sí 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 llegamos ya a la izquierda sí, ahí donde está el señor no, 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 no le pongo la cámara para allá no, no, ya vamos ya te veo ahí, mira, ve ahí quiere, está vacío, ahí está abierto ahí está lleno sí, está vacillito, no hay nadie ahí está lleno donde fuiste aquel día no, no quiero comer allá sí, no, acá usted quiere tú vas pura chavarruda la chavarruda estoy llegamos gente, es que la niña quiere comer acá llegamos, saludos a todos no sé qué decía acá dice, salió guaya, lesbia, brisuela con cuidado con tus niños veo, ah sí el niño que pesa bastante las niñas gracias hijo bueno, qué va a comer qué rico huele qué ni hambre vuelvo a comer quiere rápido, pida pues pida pues disfruta tus niños misteriosos y sigan enviando esos regalos de navidad dice así es así es, bueno la amiga es la niña bueno, no sé qué va a pedir la niña ahí no sé no sé qué va a pedir la chichis el ahí ah, sí mi amor sí, sí, pida lo que usted va a comer ahí metes los ojos ahí voy a pagar acá qué le pidió la niña y cuántas pedazos tiene a bueno, perfecto no, no ando sí, normal ya va a estar hija ya va a estar hija ya va a estar en cuánto tiempo más o menos para comer aquí a la magrecita maría para tu estreno ay bueno dónde dónde uy se me cayó se me cayó aquí está bueno te lo mandaron mira 1300 lempiras me dieron que te entregara a ver ahí está, ve para que le comprara un regalo dijo estreno, dijo maría, mira te mandó 1300, dígale gracias a él gracias a María ahí está, mire ahí está, gracias a ella ahí está, gracias madre bueno, ahí está mi hijo ahí está y a usted le sobró el dinero tenga, ahí está el que es suyo lo que le sobró de la del que le mandó su papá anónimo su papá anónimo acá está el otro que le sobró dijo que lo diera a usted acá está el otro, mire eh dice me gusta verte, dice gracias ahí, gracias madrecita María gracias, gracias gracias bueno acá también te ahorro estos pesos hija pero estos pesos si los voy a dar yo si hay, estos también, estos son suyos también son suyos todos estos porque es el puerto tan lindo tu nene, dice te lo guardo, ok, bueno si gracias, dice, dice y eso que ella hizo, dice se pasa, dice con raya dice no sé si se escucha la música ay no, andaba con un frío pero un frío además que andaba con este vestido así con este vestido pero andaba con un gran frío gente que no se imaginan gente andaba con un frío andaba con un frío pero un frío no hay nadie aquí, no hay nadie está solito, totalmente solo no hay nadie, nadie, nadie está totalmente, dice el dona busca, dice canecha, dice quien busca canecha quien está buscando canecha gente entre los likes, quien está buscando canecha anda buscando canecha anda buscando canecha, dice anda buscando canecha, dice será que anda buscando canecha será que sí anda buscando canecha dice te fuiste, dice comprarle tú la ropa al niño, me dice sí, al niño, ah sí, yo la voy a llevar a comprar mañana que es viernes y mañana que mañana lo llevo o el sábado lo voy a llevar a comprar la niña de noviembre le mandó el amigo anónimo su estreno ya Díaz lo tiene ahí ya Díaz, ya Díaz, Díaz lo tiene ya Díaz tiene su estreno se lo van a robar se lo va a robar el papá, dice no, es que yo le voy a comprar la ropa yo le voy a comprar la ropa a él yo le voy a comprar la ropa y que la deje en la casa también la ropa que le compro yo ahora visto el señor Prisuela, dice aquí llevaba comida por eso no lo dije porque el niño también merece un regalito de parte de nosotros pues Misteriosa trabaja duro con las personas más humildes dice la Madrecita María bueno, ahí la voluntad de cada persona qué bellos son tus hijos dicen como que le da pena salir la cámara ven y poniste acá a ver dónde me das poniste acá papi a ver dónde me das aquí mejor parece pero ya me pasa ya ya me pasa ya me pasa ya me pasa gente si nada de broma ya me pasa ya anda los tacones no, ah si es que ando mi tacones ah no ya me pasa ya ya casi me pasa miren ya ando con unos tacones ando con unos tacones y casi me pasa a ver yo no, de aquí ay ya me agarró la cintura ya ya me pasa ya yo no tenía 10 años, 11 va a cumplir 12 en marzo pero ya me cae y me está pasando 11 va a cumplir 11 va a cumplir 11, ya me está pasando ya me está pasando ya mi amor ya viene ya viene ya viene amor no hay nadie, ya viene que bonito quedan dice juntos los tres dice los hijos dice hay que darles todo ahora fin a tarde pues ahí se quedan en la casa vieron como me para hacerles comida ay vieron o sea ay no que complicado es por eso me voy hasta la 1 o 2 de la tarde a grabar porque tengo que darles almuerzos hechos a ellos eh misteriosa una foto de los tres juntos el niño en medio dice si le vamos a tomar una foto ah bueno dónde está nuestro teléfono dónde está nuestro teléfono ok venitas así a ver si podemos así venitas ahí los tres los tres lo voy a dar siempre ahí aquí voy a poner a traer ahí están los trabajadores venitas ahí venitas ahí Gisela venitas todo un punto de fotos que vi un punto de fotos que no ha tomado mi mami acá hoy sí ahí sí qué preciosa va a quedar ok ahí quedas ahí quedas no debo tocar yo ay nos quedamos tan bien familia ay no me veo toda cuadrada ahí si sale bonita ay no como que no me veo tan bien ahí gracias a los 215 no me veo tan bien pero la vamos a guardar si mi amor ya la vamos a guardar ah te voy a comprar un par de zapatos porque no andas con unos zapatos los zapatos de los trajes ay los zapatos de los trajes de Guatemala a ese par de zapatos y solamente tiene ese que le compré yo nomás eh dice siempre piensa en hombres dices ahora dice tus bebés siempre están contigo dice cómo ay qué dice sale bien bonita sale bien bonita miren que me agarre la cintura me encantan esas piernas dice ay esas piernas me han costado usted no sabe cuánto me han costado estas piernas eh pierna eh sudor 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 me han costado mucho para ese muñeco el michelin dice el michelin mechelin no sé no sé qué dice bueno ya va a comer la niña gracias ahí al anónimo ya va a comerla ya va a comerla ahí tienes para que compras unos calzones dijo que iba a comprar del dinero te sobra más mucho dinero pida un fresco pida un fresco pida un fresco por mientras porque el fresco aquí no viene como vayan de las hamburguesas pida el fresco gracias gente los 225 gracias a los que están ahí gracias ahí dice con todo respeto dice con todo respeto dice cuántos hijos tienes tengo dos ellos dos no más tengo vello ese niño si tengo no más ellos dos no más solamente ella y gustavo donde anda el gordo dijo que allá se quedó una casa y se fue a comprar un pollo se fue a comprar un pollo y allá no sé qué estuvo un accidente en la moto pero no se golpeó simplemente no sé qué le quebró pero no se golpeó él que no se golpeó pero no solamente fue el cacho nomás tenga compre fresco el más pequeño traiga dos cocas entonces una para usted otra para su hermano dice misteriosa cuánto por no te alcanza la bolsa jamás te va a alcanzar tomó una para usted otra para su hermano no te alcanza tu bolsa jamás regalemos un like dicen no sean tacaños los super chas también regalen gente regalen un super chas gente regalen un super chas ehh Ramos que cuesta eso 33 le dame más la bolita yo para las 3 cuesta 49 de la bolita juro que me la lleve porque solamente ellos van a tomar me la voy a para la casa que la tomen mañana désela si que sea que sabor que sabor van a tomar banana banana ya está la pizza ya usted si esa es hija pasa ¿a la pizza? ¿a la pizza? ¿a la pizza? si la pizza si antes de agarrar la pizza aquí no hay alita 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 si mi amor si aquí está acá para que coman esta es la que pidió una niña esta es la que pidió bueno ay disculpen ustedes los que tienen hambre ah agarre papi ya vaya agarrando coma gente será que yo me puedo comer un pedazo que estoy como a dieta si acá están los vasos no se preocupe ahí ahí venga ya las vamos a pasar ven y come mi amor anda hambre brechita mi niña anda bastante hambre ya la boja está fresca denle el plato a su hermano dice coman coman disfruten dice en estos momentos casi no salgo con ellos ay dicen que yo los manejo como presos dicen porque todos les llevan a la calle yo llevan a casa así dicen dicen que yo los manejo como presos a los dos ay porque todos los días dicen que pasan a calle y ellos solamente pasan solos en la casa entonces dicen que no tengo niña digo yo de ahí comen de ahí comen los dos de ahí comen los dos y entonces lo digo yo a ellos que vamos a hacer que vamos a hacer hay música gente me despido gracias a todos bueno ahí está andaba bastante hambre mi niña gracias ahí bueno esta comida de parte del anónimo que él le mandó ahí hice él un dinero para que le traiga la balbina yo creo que también les gusta para llevarla ya al ay me van a poner un copyright eh a llevarla ya a los a unos payasos ok me voy gente me van a poner un copyright bye bye